Es la desoladora estela del fuego en Ávila. El perímetro del incendio alcanza los 130 kilómetros. A lo largo del día se espera poder estabilizarlo, pero su envergadura abre ya una reflexión en el seno del propio gobierno autonómico sobre cómo mejorar la actuación en este tipo de situaciones. ¿Qué pasa con los agentes medioambientales y mis compañeros técnicos que están aquí en el puesto de mando avanzado? Intentamos estar animados y mantener la actividad para poder llegar a controlar esto cuanto antes. Si se levanta viento, al ser un combustible ligero, avanza muy rápido. ¿Y eso qué puede provocar? Pues que nos atrape porque nos pueda desbordar. Hola, ¿cómo están? Ha bajado el calor y hay menos viento y eso ayuda en los trabajos de extinción. Hay optimismo, Elena Rodríguez, en poder avanzar en el día de hoy. Sí, porque el objetivo es que cuando finalice la jornada de hoy se pueda dar este incendio por controlado. Un fuego que sigue en nivel 2 desde el pasado sábado y es por ello que los medios siguen trabajando de manera intensa. El millar de efectivos lucha contra unas llamas también en labores de refresco, incluidos en ellos los 30 efectivos aéreos. Tendremos que hacer también una reflexión interna desde la Junta de Castilla y León, cómo tendremos que reforzar de cara a los próximos años para aprender y actuar con mayor rapidez. Y la Junta anuncia una respuesta inmediata para que los ganaderos puedan dar agua y comida a sus animales. Es lo más acuciante encontrar al ganado una vez que el riesgo ha pasado en el monte y evitar que muera de hambre. Dice que el peor día de su vida, unas vacas para allá, para acá, y hablando que se los quemaran. Bueno, peor no podía ser. Semana clave para intentar conseguir el 70% de la población vacunada de Castilla y León con las dos dosis. Aunque de hecho en nuestra comunidad en la primera quincena de agosto el ritmo ha bajado considerablemente. Aún así, desde la delegación territorial de la Junta en Zamora se asegura que ya se han colocado todas las primeras dosis y que el ritmo de recaptaciones está siendo muy positivo. Es el Amazon del comercio local. Plataformas digitales impulsadas por ayuntamientos como el de Palencia con las que estas tiendas se atreven a dar el salto al escaparate que es Internet. Podemos comprar desde ropa a pasteles. La Junta apoyará económicamente a las empresas que contraten a los trabajadores despedidos del IEM. Aportará hasta 10.000 euros por cada contratación indefinida. La consejera de Empleo se lo ha trasladado hoy al comité de empresa. Desde Afganistán siguen llegando imágenes sobrecogedoras. 640 personas, hombres, mujeres, niños, hacinados todos en la bodega de un avión jugándose la vida para escapar del país. Y ya está en Dubái el primero de los aviones españoles que traerá de vuelta a España al personal de la Embajada. La comunidad internacional pide que se respete la evacuación de civiles afganos. Y en cuanto al tiempo, nos esperan unos días algo más frescos, pero vuelve el calor el fin de semana, Francisco. Sí, Alejandra, en cuanto al estado del cielo va a ser muy parecido al de esta tarde. Mucho sol, algunas nubes en el norte y ahora sí vamos a ver las grandes protagonistas, que son las temperaturas y es donde vamos a tener algunos cambios. Hemos querido dividir la semana en dos, lunes, martes y miércoles, por debajo de los 30 grados, más fresco todavía en Burgos y el fin de semana vuelve el calor, volvemos a superar esos 30, pero no tanto como el fin de semana anterior. Las mínimas han sido frías esta mañana, así lo seguirán siendo hasta el jueves, después se recuperan un poco.